Que se la pasen bonito y digamos a Lucita no va a ir ya festejando, su amigo que se le va a dar rápido, es el maestro, vámonos de una vez. ¡Huy, ya te voy! Tómate esta botella conmigo Y en el último trato nos va Quiero ver a qué sale tu olvido Si ponen en mis ojos tus manos Esta noche no voy a abogarte Esta noche te vas a querer ver Qué difícil tenerte de cariño Si te sientas que ya no me quieras Nada me han soñado los años Siempre hay de los mismos errores Otra vez a brindar para exteriores Y a llorar con los mismos dolores Salucita de amor ¡Salud! ¡Todo sabré! Este día patria Tómate esta botella conmigo Y en el último trato de belleza Esperen Que no hayan testigos No sé si acaso Querían haber cruzado Si en un día sin querer Que no hayan testigos No sé si acaso Y en un día sin querer Simplemente la mano nos damos Y después te murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con este año Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella, actuarismo Y en el último grado a los mohambos ¡Sí, señor! Gracias, gracias, hombre Me da mucho gusto estar con tanta gente tan hermosa Y luego con su tequila y todos los hombres Es un día especial Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema Espero que sea de su completo agrado Vamos a irle variando un poquito para que sea versátil Una canción de mi autoría Espero que les guste Se llama Janet Minuse y Amor Eterno ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Janet, dulce amor de mi vida Eres toda una tenura que llevo dentro de mi ser Jamás tú desde mi amor te ruego Eres tú mi amor eterno y mi razón para vivir Estar mi vida envuelto en llanto De quererte tanto, 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 viento muy lejos de aquí Nomás contemplo tu retrato Y a mirarlo cada rato Mi alma sufre más por ti Mi alma sufre más por ti Estoy sufriendo un partidio Que me ahoga el día a mí Porque no estás junto a mí Ya nunca más Volveré a dejarte sola Si el calor que te hace falta Si el calor que te hace falta Es como el agua la pudo Ya no me da mal Esta no va a ser mi cariño Es lo que desea unir Como tú mi eterno amor Claro que sí, mi amor Cuando estés lejos de ti Va a ser Para ya no estar separado más Cuando estés no sin Y estés junto a mí Va a ser Para ya no separarnos jamás Mi amor Es un guarda que dorme Si el calor que te hace falta Si el calor que te hace falta Si el calor que te hace falta Y ya la mañana tiene que ser puestad Que no te hace falta Si el calor que te hace falta No te hace falta Estás Viviendo el tequeando De quererte tanto, tanto Vivo muy lejos de aquí Nomás contemplo tu retrato Y admirarlo cada rato Que me asumbre más por ti Estoy sufriendo un maldito Que me ahogue mi delirio Porque no estás junto a mí Y a otra hora en camino Volveré a dejarte sola Si el calor que te hace falta Es como el agua a la flor Y a otra hora en camino Estarás sin mi caer Es lo que desoní Como el cumplimiento Ya me dulce amor de mi vida Esta tiene mi listo Y si gustan ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Qué pan tiene tu ventana? ¿Para que sepas quién te aquí es? Tú a mí no me quieres dar Pero yo por ti me muero Dicen que ya no fui errado Y despieres de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo en ese cuento ¿Qué voy a hacer? Si me veas y te quiero Yo te atoré Y al final te lo puedo Saludos de que te da Yo te atoré Disante para conseguirte Necesito una oportunidad Me voy a bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no puedo jugar en la luz Y que sé si te veas la noche Si a mi no, de todo el mundo Que raspo de tu amor Me voy a hacer Si te veas, te quiero Ya me hago Y ya te lo puedo Yo sé que hay muchas que querer Y que soy con la que me quieres Pero ni una aventura Solo importas tú y negra Mi corazón te escojito Y llorar no puedo verlo El pobre mucho sufrido Ahora tienes que quererlo Que lo voy a hacer Si te veas, te quiero Ya te adoré Y olvidarte el fuego Mi señor Un abrazo mismo